Es una razón muy vieja, pero no es raro. En este mundo lleno de aflicción No hay más que pruebas y que dolor Tanta tristeza, tanta frustración ¿A quién iré si no hay cruz? En este mundo lleno de bombardea Me dicen no hay seguridad Quiero la paz, no la libertad ¿A quién iré si no hay cruz? En este mundo lleno de bombardea En este mundo lleno de bombardea ¿A quién iré si no hay cruz? ¿A quién iré si no hay cruz? ¿A quién iré si no hay cruz? En este mundo lleno de bombardea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!